Para garantizar la seguridad de las familias y facilitar la comercialización de productos del campo, la Alcaldía de Palacahuina inauguró un proyecto de caminos rurales. Estaba en mal estado, porque en el invierno ya no había ni de entrada ni de las ambulancias y teníamos dificultad. Más de medio millón de Córdoba se invirtió para mejorar nueve kilómetros de carretera rural hasta llegar a la comunidad de Cusmaí. Más de tres kilómetros de red de distribución eléctrica se construyeron para llevar la energía a 53 viviendas de la comunidad de Cuge en el sector El Mojón de Totogalpa. Para lo menos pues ya uno ya, cuando era antes no me diga que lo vivíamos en escurad, ¿no? Pero para que ahora ya no me diga le damos gracias a Daniel porque ya le envió la luz, no me diga. Y ya para que ahora lo levantamos más, lo levantamos ya a oscurito y ya tenemos la luz. A este municipio le restan ocho comunidades por llevar la energía eléctrica para ser declarado municipio 100% iluminado. Eric Barrantes, Crónica TN8.